Se tutea con Bill Clinton, Madeleine Albright, Bono. Fue considerado por la revista The Economist uno de los dos más grandes think tanks del mundo. Ha trabajado con cerca de 30 gobiernos en la implementación de programas de formalización para empoderar a los más pobres de América Latina, África, Asia, Oriente Medio y las antiguas repúblicas soviéticas. Sus dos libros, El Otro Sendero y El Misterio del Capital, se han traducido a más de 20 idiomas. Conferencias y premios por todo el mundo y un candidato de fuerza al premio Nobel. Hernando de Soto, nuestro economista más reconocido, tiene mucho que decir sobre la crisis. Señor de Soto, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con Cuarto Poder. En un momento además en el que me parece su palabra es fundamental. Aquí en el Perú no hemos escuchado sus opiniones sobre la crisis global y me imagino que ha meditado mucho sobre ella. ¿Cuáles son sus conclusiones? Esto es el resultado de una crisis muy específica nacida en los países del Atlántico Norte que se deben esencialmente al hecho de que los documentos, los registros, la información, los datos, las situaciones con las cuales generalmente se maneja una coyuntura económica no están del todo claros. En otras palabras, en economía todo se lee sobre papel, son cheques, es dinero, son pagarés, son títulos de propiedad, son securitizaciones, todo está documentado. Acaba de aparecer en los últimos siete años en los mercados del Atlántico Norte un nuevo tipo de documento que se llaman generalmente derivados. Imagina que compra una casa con un préstamo hipotecario. El valor de ese préstamo está compuesto por el precio del inmueble y por los intereses, que son la suma del riesgo más la ganancia del banco. Los derivados son los documentos que se generan o se derivan de comprar estas hipotecas una o más veces como cuando usted vende su deuda al banco. Esto produce un fenómeno peculiar. El precio del inmueble se mantiene, pero con cada eslabón que se añade a la cadena, los intereses crecen. Al final, el riesgo puede suponer el 80% del precio de la hipoteca y el precio del inmueble una porción ínfima. En una economía a gran escala, la acumulación de casos como este genera cantidades de dinero exorbitantes. Para darle una idea, todo lo que produce los Estados Unidos en un año son 13 trillones de dólares. Toda la producción mundial es aproximadamente 50, 60 trillones de dólares. Estos han creado en los mercados bursátiles aproximadamente 600 trillones de dólares, es decir, 12 veces la producción mundial de un año, los cuales ninguno está registrado. No sabemos quiénes son los dueños, no sabemos dónde están, no sabemos cuántos de ellos están en el fondo quebrados, no responden ya, no tienen precio en el mercado y están en varios grandes bancos selectos. Según Hernando de Soto, estos cálculos son preliminares y conservadores. La cosa podría ser mucho peor. Según el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, de la cual son miembro casi todos los bancos centrales de reservas del mundo, el monto no sería de 600 trillones, sino de más de un cuadrillón de dólares. Un cuatrillón de dólares, esta puede ser la dimensión real de la crisis. Un número astronómico con 15 ceros que no entra en su pantalla. Las hipotecas que generaron esta cadena de derivados en Estados Unidos son las llamadas subprime, es decir, aquellas dedicadas a la gente más humilde, que fueron ofrecidas de forma indiscriminada. Cuando una gran masa de la gente que adquirió estas hipotecas no pudo seguirlas pagando, el sistema colapsó. Hay una caída en el mercado y de repente ya no tiene sentido seguir pagando la hipoteca y la gente cierra sus casas y devuelve las llaves a los bancos. Eso causa entonces una pérdida de varios de los bancos financiando estas hipotecas. Ahí comienza la crisis. El problema se agrava porque para acelerar el tráfico financiero y generar mayores riquezas, estas hipotecas derivadas no están registradas. El mundo moderno occidental es un mundo de registros. Eso nos permite a todos saber una serie de cosas que pasan en otros países sin tener que viajar a esos países. Eso se llama globalización. Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha hecho una excepción a esa regla a través de varias malas legislaciones en los países del norte y varios malos manejos o por lo menos indebidos o por lo menos no oportunos dentro de las agencias regulatorias que han permitido que algunos tipos de documentos que se derivan de hipotecas o se derivan de títulos de propiedad o se derivan de deudas o se derivan de pólizas de seguros ya no tienen por qué estar registradas. Al no tener registros, al no conocer las dimensiones reales del problema, los técnicos encargados de solucionar la crisis solo pueden plantear medidas parciales, como inyectar dinero para rescatar a los bancos y devolver confianza al público. Pero eso es esteroides, eso es un paliativo. El verdadero problema es por qué están trancados los bancos, cuántos son estas malas deudas, por dónde andan, quién es responsable. Entonces, lo que no se ha hecho es el diagnóstico porque no se tienen los datos y es inconcebible porque para todo hay diagnóstico. A nadie se le ocurriría ir al médico y decir, doctor, me duele acá y el doctor dice, bueno, si le duele acá y usted fuma y de repente hay un cáncer, decir, bueno, doctor, entre. Perdón, déjeme hacerle una resonancia magnética. Por favor, déjeme hacerle un rayo X. No, no, doctor, entre nomás escarbe un poco. O mete usted un poco de vitamina. Es inconcebible en medicina, es inconcebible en economía.